Tengo la fe Yo no sé por qué te llegas a creer Que soy quien más te ama Y yo te haré muy feliz Tarde o temprano serás tú mi hombre Yo sé que el cielo me va a escuchar Lo presiente en mi corazón Y al escuchar mi canción Yo estoy muy segura Tendrás de aquí No temas, no te haré mal Debes dejarte llevar Por un lado azul Mucho te puedo ofrecer No temas, no te haré mal No temas, no te haré mal Debes dejarte llevar Por un lado azul Y algún día tú y yo felices Debes dejarte Tengo la fe Te amo No temas, no te haré mal No temas, no te haré mal No temas, no te haré mal No temas, no te haré mal